Hola queridos amigos, feliz de estar aquí una vez más. Nombre del modelo, Taen Lio. Ocupación, modelo brasileña de talla grande con curvas, representante de marca, activista del amor propio y la positividad corporal, creadora de contenido digital, estrella de Instagram, socia de YouTube, adicta a TikTok, celebridad de internet, figura pública, modelo de estilo de vida, fashionista y personalidad de las redes sociales. Lugar de nacimiento, Paragua Pebas, Pará, Brasil. Fecha del 23 de agosto de 1994. Signo astrológico, Virgo. Residencia actual, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Ascendencia, brasileña. Origen racial, blanco. Representante de la marca, Alexander Wong. Agencias de modelos, Elite Model Management Worldwide, View Management, Model Work, Mega Model, Premier Model Management y S-Models. Fue la ganadora del concurso Ford Supermodel of the World 2009 en Montenegro, Europa del Este. Sus portadas de revistas y editoriales aparecen en Vogue, Elur, Garaje, Gelaur, Nylon, Surface, Tatler, MFF, SKP, Rica, Pani, Document Journal, Bonn, Telegraph Luxury, Unpolisette, Telva, Unpolisette, Glass, Maxim, Seventeen, Monrobe, Plain Fashion, Purple, Manifesto, Esav, System, Twin, Bandles, Vision, Descene, Cosmopolitan, Avangarde, Número, Muse, Porter, Re-Edition e ID. Tayane ha realizado desfiles de moda para Bottega Veneta, Marni, Elie Saab, Private Policy, The Role, Laquan Smith, Aria, Agnona, Jill Sander, Richard Quinn, Halpern, Aschist, Julian McDonald, Just Cavalli, Kenneth Cole, Reply, Lacoste, Loeb, Longchamp, Hakemus, Coperni, Paja East, Linfield, Barney's New York, United Colors of Benetton, Valentino, Valentin Udaskin, Vanessa Bruno, Veronique Leroy, Jikin Jean, George Hoveyka, Gilles Deacon, Hermes, Jonathan Simkay, Ola Johnson, Uterke, Veronica Beard, Victoria Beckham, Victoria Rolf, Probolgorum, Brenda Thornton-Bregazzi, Proenza Schuller, Rag & Bone, Bulgari, Richie Richie, Anna Melineri, Atsuro Tayama y Ann Valerie Hash. Ha posado para Alexander Wong, Althussarra, Charlotte Ronson, Diane Van Furstenberg, Monse, Goldberg, Nars Cosmetics, Pantene, Prada, Rolex, I3, Givenchy, H&M, Hermes, ICB, ICB, Francesco Scopnamiglio, Giammatista Valli, Halpern, Helmut Lang, Usain Chalayan, Luca Luca, Jenny, Joel Hoveyka, Luella Bartley, Margaret Howe, Marnie, Mary Catransu, Antonio Berardi y Aquilano Rimondi. Estos son sus datos originales. Seguidores en Instagram, 16,5 mil. Patrimonio neto, 3,2 millones de dólares. Las fuentes de sus ingresos son el modelaje, los comerciales y los patrocinios pagados. Características corporales. Color de pelo, marrón. Color de ojos, marrón. Altura, 5 pies 9,5 pulgadas de alto. Peso, 71 kilogramos. Figura corporal, curvilínea y delgada. Medidas corporales. Tamaño del busto, 32 pulgadas. Tamaño de la cintura, 24 pulgadas y tamaño de la cadera, 35 pulgadas. Tamaño de calzado, 8.5 EU y tamaño del vestido, 13 EU. Estado civil, desconocido. Gracias por siempre estar atento.